Las chinches son bichos que llegan con la humedad y en temporada de lluvias a través de muebles como roperos, sillones y sillas entre otros. Una vez que ingresan a una casa, los lugares más comunes donde se esconden son el colchón, grietas en las paredes y pisos y alfombras en donde se reproducen con facilidad y estos tienen un promedio de vida de 6 a 12 meses. La chinche de la cama es la más común escondiéndose en las partes laterales y bajas del colchón durante el día y por la noche salen para alimentarse. Cuando la persona se encuentra dormida, la chinche se coloca en la piel para alimentarse de la sangre, proceso que puede durar de 10 a 15 minutos y la picadura no se siente. Sin embargo, en más del 80% de los casos, las personas tienen una reacción alérgica debido a la saliva que el insecto inyecta cuando se está alimentando, lo que causa una hinchazón y coloración en la zona afectada. En esta temporada donde se presenta humedad, la mejor manera de prevenir la llegada de chinches es la buena higiene de la casa y en caso de detectarse, se exterminan con agua caliente o con una secadora a altas temperaturas. Para RSG con imágenes de Roberto Fuentes, informó Alejandro Martínez.